La tragedia iba a ocurrir tarde o temprano, era prácticamente inevitable, porque la línea 12 del metro fue mal construida. Porosidad y falta de fusión en la unión perno-trave, soldaduras no concluidas y o mal ejecutadas. Eso dice el primer dictamen de la investigación independiente, hecha por la empresa noruega DNB. El pasado 3 de mayo las traves colapsaron por falta de pernos y por otros mal soldados, además de vigas fracturadas. Y aún faltan dos reportes. Me sacaron muerto. A Sergio lo rescataron con múltiples fracturas, lo recibieron en su casa con aplausos. Dice que siempre supo quién es el culpable. Ni por un error de ciertas autoridades o personas que tenemos en el gobierno. El peritaje prácticamente responsabiliza a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, quien fue jefe de gobierno de la capital y ordenó la construcción. Según reportes periodísticos, inauguró la línea 12 aunque sabía de las fallas. Otro señalado sería el multimillonario Carlos Slim, dueño de la constructora que hizo la obra. Ebrard respondió en Twitter que se revise todo el diseño, supervisión y mantenimiento. La constructora dijo a Noticias Telemundo que no emitirán comentarios. Mientras tanto, la jefa de gobierno, responsable actual del mantenimiento, anunció la rehabilitación, aunque no hay un dictamen final. Puede operar lo más pronto posible en condiciones de máxima seguridad. En medio de todo esto, el gobierno entregó ya indemnizaciones a los heridos y a familiares de los fallecidos. Sin embargo, ellos ya anunciaron que preparan una demanda de muchos millones de dólares. Benito también tuvo múltiples fracturas. Hoy apenas se mueve. Yo creo que hay culpables, ¿verdad? Y pues desde luego el primer culpable es el señor Ebrard, ¿verdad? Los abogados de las víctimas anunciaron que demandarán al gobierno y a la constructora. Ebrard merece una sanción ejemplar, merece una indemnización ejemplar. Y mientras tanto, con la caída del metro, quizá también cayeron las aspiraciones presidenciales de Ebrard y Sheinbaum, que eran de los más populares, hasta la tragedia. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. ¡Gracias!